No sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar No sé para qué volviste, ya ves que te extraña mi samba No sé para qué volviste, ya ves que te extraña mi samba